Hola a todos, soy Leonardo y en menos de 5 días hemos conseguido poner el curso de reparación de móviles como uno de los más relevantes de la plataforma Hotmart, una de las grandes a nivel mundial. La oferta estará vigente hasta el lunes 18 horas española, tal y como habíamos prometido. Los primeros alumnos ya tienen en sus manos el certificado del curso. La gran ventaja de la plataforma es que no tendréis problemas para visualizar el curso y se puede comprar en todos los países del mundo. Sin embargo, el primer día se colapsó durante unos minutos debido al gran número de cursos vendidos en tan poco tiempo. Pido disculpas a aquellos usuarios a los que no les he podido ofrecer subtítulos en otros idiomas, ya que la plataforma solo acepta 3 idiomas extra. Por supuesto, también quiero darles las gracias a todos aquellos que han dejado buenos comentarios, reseñas y comentarios constructivos en la plataforma. Sé que el curso se podría mejorar un poco más, pero prefiero invertir más tiempo en nuestro canal de YouTube para aportar información de gran calidad de forma totalmente gratuita. Con este curso, quiero que tu fuente principal de ingresos sea la de reparación de móviles, igual que la nuestra. En la descripción del video os voy a dejar el enlace del curso y para los masters de la microsoldadura, arriba os dejo un canal de YouTube de nivel Dios. Solo reparaciones complicadas, CPU, memoria y placas de Android tipo sandwich. Hace poco tiempo me encontré este canal y lo comparto con vosotros. Si ellos pueden hacer CPU de forma fácil, yo lo hago y vosotros también. Esta es la mentalidad ganadora para generar un buen sueldo. Recordar que hasta mañana el curso va a tener un precio de 44 euros. Luego la plataforma lo va a vender mucho más caro. Con cinco maneras de medir, vamos a entender a la perfección dónde está el fallo en una placa base. Nosotros de esta forma hemos conseguido invertir una cantidad importante de dinero en la página web, en la infraestructura del negocio, en herramientas y dar trabajo a otros técnicos. Tenerlo claro en la cabeza, muchas veces nos gustan complicarlos sin motivo alguno. Esta es la naturaleza humana. Siempre nos inventamos problemas para encontrar un culpable de nuestros fracasos. En esta vida todo se resume a la simplicidad. Tienes que repetir el mismo proceso una y otra vez. He tenido que leer 40 libros y ver muchos cursos en China para aprender de los errores de otros. Lo que tienes que hacer es ahora y no dejarlo para el siguiente mes, el próximo año y así sucesivamente. Con un poco de ganas se pueden lograr grandes éxitos. Si alguna vez estás caído y no tienes ganas de nada, andar o correr media hora te puede ayudar a oxigenar el cerebro y abrirte los ojos con nuevas ideas. Muchas gracias por estar ahí, yo soy Leonardo, nos vemos pronto en nuestro canal de YouTube con reparaciones reales de nuestro laboratorio. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!